bueno la intención es hacer dos taladros sin manchar mira que no tan bonito vale y va a ser muy sencillo como aquí no tengo aspirador que es una idea muy buena se pone un aspirador y abajo un taladro y abajo el aspirador y como si no hubiese pasado nada pero como aquí no tengo aspirador con cinta de carrocero se corta un poquito voy a hacer el taladro hay un poquito más abajo y un poco más abajo esto luego ya se tapará se tapará con masilla así con una tira de cinta de carrocero haciendo una u o una v a la que hagamos aquí el taladro va a caer esto se va a llenar de el polvo de el escombrito que va a salir yo voy a poner dos ahí veis con dos hace como si fuese una bolsa y aquí lo mismo gracias el taladro y ahora os enseño dónde se queda el polvo veis así el invento con dos voy a por el taladro y lo enseño esto es de de primero de de primero de cuñado vamos ahí leo con el percutor veis dónde se ha quedado pues en el otro lo mismo veis aquí lo mismo luego se pone aquí algo para recogerlo y ya está y no resulta nadie herido luego pues toca limpiar el polvo un poco pero bueno no es tanto así que nada espero que os haya gustado este truco milenario porque no es de ahora pero bueno por si había alguien que no lo sabía o ya os lo explico yo y aquí los otros del baño veis donde se deposita todo el escombro todo el polvo ahora es el momento de quitarlo con cuidado al ser cinta de carrocero pues se quedará pegado el polvo con cuidado para no manchar un cenicero ahora aquí en vez de soplar pues se da con una una valleta húmeda un trapito húmedo esto es pintura plástica y ya lo tienes todo limpio y aquí igual con cuidado no deja de ser polvo pero no se lía tampoco mucho veis ahora con un trapito y listo bueno pues lo que he dicho antes suscribiros al canal y dadle al me gusta adiós veis que limpito ha quedado ahora un taquito este y aquí el otro aquí vamos a colgar unos visillos buenos bonitos que está de moda este verano no os enseño el visillo no os enseño el visillo porque no quiero polémicas en el canal sobre los gustos la cuestión de que he hecho un agujerito y no he manchado nada vale adiós gracias